Lástima 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 Que las cosas prohibidas No pueden durar El dolor Quisiera Que para el mundo No se detenga Lástima Porque aunque yo quiero Nunca volverás Porque sé Que estaré perdedor Es que ahora Jamás Y aunque tú Me llevabas en casa Por algunos años De más El dolor Nunca Te sabrás De entregar Como lo hago yo Voy Voy Que no quieres saber más de mí Voy Que me tratas de verte Voy Engañarte a mí misma Y gritará De este amor Que ya te olvidé Y Si los años Me la rasgó Tú Al final Te verás Él Ese espejo Ya brotó Mas van Otros años Que no Volverás Y cuando Quieras Gritar Como yo Lo hice Esta vez Entonces Quieras Te Jump Nunca Lloran Lloran Lástima cualquiera que yo quiera Nunca me volverá Porque sé que salga el reloj El que amaba Y aunque tú me llevabas ventaja Por algunos años de más dolor Nunca te sabrás de entregar Como lo hago yo Hoy que no quieres saber más de mí Hoy que me toca perder Hoy engáñame a mí misma y gritar al espejo Que ya te olvidé Y si los daños le dan la razón Tú al final ya verás Ese espejo ya no matamos los daños Que no volverán Y cuando quieres gritar Como yo lo hice cada vez Entonces y solo entonces Llorarán Entonces y solo entonces Llorarán Un placer Gracias por ver el video Hén Gracias por ver el video.